Evelyn Valverde es de Pérez Celedón y logró un promedio de 99.6 en el curso básico policial número 77 que tuvo su graduación el viernes anterior. Ella fue el promedio más alto, todo un logro para esta joven generaleña. Justo porque no sabía para qué era. Después ya cuando me dieron, sentí bonito porque fue un momento como especial. No me lo esperaba en un grupo tan grande, no me lo esperaba que iba tan rico con esa nota. Pero Evelyn no fue la única de la zona sur que destacó entre los mejores promedios de este curso policial. Desde Zambito de Cotobrus está Pablo César Ulloa, quien en la nota final consiguió un 99.2 de calificación. Fue un año muy intenso, de muchas vivencias, de muchos viajes, de mucho estudio. Pues yo sinceramente sí le puse mucha gana desde el puro principio. Yo quise sacar buenas notas, pues hacerlo bien. Y pues las cosas de verdad que valen dan sus frutos. Sí, sí se pudo, sí lo logré. Realmente no esperaba este reconocimiento. Pues ya al final que en la grabación que salió mi nombre ahí, sí me siento muy contento. Un logro que los motiva para seguir adelante en esta tarea policial. Se siente muy bonito el hecho de estar en medio de toda la gente. El que la gente se sienta segura de que uno está ahí. El darles a uno seguridad de lo que uno está haciendo. Ver los que uno es profesional, que uno sabe lo que está haciendo. Poder luchar. Dos vecinos de la zona sur que destacaron entre 258 oficiales que se graduaron y que ya están al servicio del país. ¡Oh, por favor!